¡Feliz 14 de febrero! Que encuentren novios y novias y muchos que los quieran, los abracen y les den muchos besos y muchos apapachos. Esto es Tips para vivir mejor. Yo soy Carla Ruiz en TV Notas Web. Hoy vamos a aprender a escribir tus decretos con incienso. Así es. El año tiene 12 meses y 4 estaciones. La primavera para florecer, el verano para disfrutar, el otoño para ir desacelerando y el invierno para guardarse. Al principio de cada mes, el día primero o la primera semana, es recomendable que con la ayuda de un incienso, escribas en el aire tus decretos y deseos para ese mes. Voy a aprender siempre con cerillos de madera, acuérdate, nunca con encendedor ni con cerillos de plástico, por respeto a las alamandras que son los elementales del fuego. Voy a aprender mi incienso. Puede ser del aroma que tú quieras. Si es para limpiar algo que te esté bloqueando, puede ser de copal, de mirra, de almizcle. Y si es para el amor, puede ser de rosas, de gardenias o lo de que tú quieras. Entonces, debajo de la mano con la que vas a escribir tu decreto con el incienso, vas a tener un platito de barro con agua. Porque el agua es conductor y entonces al yo escribir en el aire con mi incienso, voy a tener el conductor del agua. Y tu pedido va a llegar a los cielos. El aire está en todos lados y el fuego está presente en el incienso prendido y la tierra en el lugar donde posicionas el plato, que es el barro. De forma que tenemos los cuatro elementos de la naturaleza necesarios para manifestar lo que desees. Entonces, empezamos a dibujar en el aire con la ayuda de nuestro incienso. Ejemplo, amor, yo soy zurda, de pareja, ¿vale? Más amigos. ¿Qué otra cosa podemos pedir? Fidelidad en el amor, para que no te pongan los cuernos. Abundancia ilimitada. Economía plena. Millones en el banco. Entonces, aliados para no tener enemigos. Entonces, con buena letra en el aire, haces tus discretos con tu plato de barro y agua para que ese conductor haga que llegue al cielo. Y recuerda hacerlo cada inicio de mes y empezarás a darte cuenta que tus sueños se hacen realidad. Es una forma de hacer magia linda, bonita, blanca, que he aprendido durante los años. Nada de cosas extrañas ni cosas oscuras, sino algo tan blanco, tan lindo como es el incienso, como es el olor, como es el barro, como es el agua bendita, donde vas escribiendo tus sueños. Te deseo lo mejor del mundo. Te denotas web. Yo soy Kala Ruiz. En tips para vivir mejor. Adiós.